Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Vicenta Vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Lluces de colores adornan todos los rincones Contigo Vicenta serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Vicenta Vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Vicenta Porque no es fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Con Vicenta y Teal, vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo Vicenta Porque no es fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad